Coldo García ha hablado, finalmente ha hablado, ha concedido una entrevista a OK Diario, y en este vídeo, como estás en un canal de psicología, lo que vamos a hacer es analizar su entrevista, no podremos analizar la cara, la expresión facial, porque ha tenido a buen reparo la idea de aparecer de espaldas, como si fuera un gran testigo de la mafia siciliana de hace 20, 30 o 40 años. Sí, uno de esos capos arrepentidos que parece que va a cantar, y que en la medida en la que canta puede generarle muchos problemas a algunos. ¿Pero realmente cantó Coldo o todo esto es una puesta en escena? Y si es una puesta en escena, vamos a analizar desde el punto de vista de la motivación psicológica qué es lo que pudo haber llevado a Coldo a hablar, a presentarse así y a decir lo que dijo. Y te puedo garantizar de que hay gato encerrado. Sí, lo vamos a ver en este vídeo. Venga, vamos allá. Así es, hay gato encerrado. Detrás de esta decisión de Coldo de aparecer hay una estrategia. Una estrategia referida a su rol, pero referida también a su objetivo, a lo que pretende conseguir a través de esta entrevista. De esto te voy a hablar al final del vídeo. Vamos primero, vamos primero a analizar la entrevista. La vamos a repasar. Son seis minutitos. Es muy cortita. Te diré también por qué es tan corta esta entrevista frente a las entrevistas de José Luis Ábalos y frente a la comparecencia de Francine Armengol. Y verás que hay un estilo que reconocerás. Te voy a preguntar de partida. Trata de observarlo. Y mira a ver si su estilo se parece más a Ábalos o se parece más a Francine Armengol. Tiene mucho que ver con esa motivación, con ese objetivo que está persiguiendo al salir delante de la tele y salir de esta manera. Venga, vamos allá. Aquí tenemos la entrevista. Y como puedes ver, él aparece de espalda. El aparecer de espalda le permite bastantes cosas. Primero, no caer en la lectura del lenguaje no verbal de la expresión, cosa que cayó en ello tanto Francine Armengol como José Luis Ábalos. Él, al actuar después, pudo ver todo el trato que se le dio a Ábalos y a Francine Armengol en la lectura de las características del lenguaje no verbal. Por tanto, él quiere evitar esa parte para no dar lugar a especulaciones. Pero también es cierto que apareciendo de esta manera parece asumir el rol de esos capos de la mafia italiana, esos arrepentidos, que aparecían así. Sí, solo le ha faltado alterar la voz. Y la verdad que es... La gente ha dicho, ¿pero por qué Coldo va a salir de espalda si ya todo el mundo le conoce? Sí, porque su objetivo no es protegerse. Ya todo el mundo sabe cuál es su cara. Pero su objetivo es evitar dar lugar a especulaciones y lectura de todos los microgestos que le pueden delatar en una entrevista. microgestos que han delatado a Ábalos y han delatado a Francine Armengol. Y si él hace esto, básicamente lo que está demostrando es que Ábalos y Francine Armengol sí que se han delatado a través de sus gestos. ¿Por qué? Porque si no, él no utilizaría este lenguaje visual. También es cierto que al utilizar este lenguaje visual, está mandando un mensaje importante al resto de implicados de la trama. Pero esto te lo voy a decir al final. Vamos allá, vamos a ver. Es la persona más buscada desde el martes 20 de febrero cuando la Guardia Civil le detuvo en su domicilio. Hemos querido preservar su imagen porque así nos lo ha pedido. Coldo García, buenos días. No sé si presentarle como el asesor, el asistente, el chofer, el escolta, el ayudante. Se han dicho muchas cosas de usted estos días. ¿Con cuál se identifica más? Como un trabajador normal y corriente. ¿Cómo se sigue? Fíjate que ya, sus respuestas son una respuesta muy tipificadas, muy cortas, no quiere decir mucho más, no quiere pillarse los dedos, no quiere caer en los errores. De Ábalos y de Francina Armengol. Una frase, un punto y un silencio después. El periodista verás que no le va a interrumpir, pero es él que se interrumpe para no decir más de la cuenta. Repito, solo le faltaba haber alterado el timbre de voz para parecer un capo de la mafia. ¿Se siente, después de dos semanas de haber sido detenido, de lo ocurrido, se siente arropado por todos aquellos que cuando estaba al lado del poder en el ministerio le llamaban casi a diario? Interesante esta pregunta porque es una pregunta que esconde trampa. Se ha sentido respaldado por todos aquellos que le llamaban casi a diario. ¿Por qué? Porque en esta pregunta el periodista está dando por hecho de que había gente que le llamaba a diario. Y está induciendo a él a dar por hecho de que están hablando de un marco donde hay personas que le llaman a diario. Y está induciendo también a la persona que escucha la entrevista a creer que esas personas que le llamaban a diario quienes pueden ser. A que tú lo has pensado, ¿verdad? Muy interesante. Hay una pregunta trampa, más que una pregunta sugeriente, es una pregunta de presuposición. Es decir, está presuponiendo algo dándolo por hecho. Bueno, ahí hay que poner un apunte. Hay que entender que la situación es muy complicada. Hay que entender a cada persona su momento y sus prioridades. Yo entiendo que gracias a la presión mediática, pues bueno, pues haya gente que tenga miedo. Porque claro, si tú tomas un café conmigo, al día siguiente sacas una foto y te pueden despedir. Y pueden quitarte el trabajo con el cual mantienes a tu familia. Entonces, yo entiendo la situación de todos aquellos los cuales hablaban conmigo y que en estos momentos no hablan. Otros serán porque no quieren o porque consideran que ya no hace falta o porque ven en mí un peligro a su integridad o cara a ellos. No integridad, por eso está mal dicho, sino a su integridad social. Y entonces eso lo respeto. Hay gente que me ha sorprendido gratamente porque he recibido llamadas que jamás pensaba que iba a recibir. Y el apoyo y el cariño que he sentido por gente que estoy muy agradecido. Con esto está diciendo que la gente que le llamaba a diario ha dejado de llamarle y que lo comprende, obviamente, porque al estar intervenido posiblemente su teléfono, al estar bajo investigación, cualquiera que le llame podría entrar dentro de la órbita de la investigación y todo el mundo ha dado un paso atrás. Y con la otra parte, él dice que claramente lo entiende como diciendo, mira, en el momento en el que a mí se me detiene, yo me convierto en un apestado y nadie quiere estar con un apestado. No llega a hacerse la víctima, pero sí llega a hacerse el bueno, la persona buena que comprende, que está haciendo un esfuerzo para comprender a los demás. Al igual que dice que ha recibido mucho cariño por parte de otras personas, personas que le han llamado y que le han demostrado algo que nunca se hubiese imaginado, por lo visto. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere parecer, quiere utilizar, mejor dicho, la misma línea que obtuvo, que utilizó José Luis Ábalos, dando a entender que, oye, que no soy un apestado, que hay gente que me valora. Ponerse en valor con el fin de no caer en ese victimismo, en este ostracismo de hacerse parecer un apestado. Es decir, con esto él está diciendo, no, pero yo no soy un apestado, hay gente que me quiere. ¿Y por qué lo dice? Porque claramente cuando tú tienes a una persona que consideras que es culpable de algo, que ha cometido un delito, el hecho de considerar de que hay alguien que a esa persona le quiere, le va a hacer parecer a un hombre mejor, le va a hacer parecer una persona mejor. Por tanto, va a aliviar la carga de culpabilidad que se le puede proyectar. Para él, a transmitir que hay gente que le ha demostrado cariño, está diciendo que es digno de cariño y que, por tanto, no es mala persona. De hecho, verás que el estilo que va a utilizar es casi un estilo a lo Breaking Bad, ¿no? Es decir, en la serie, ¿no? De ese criminal que, pero, aparece casi de una manera que va despertando cierta empatía y casi, lo digo que da pena, pero como que, bueno, en el fondo, que no ha hecho nada malo, ¿no? En fin, sí, pero se ha equivocado. Generar un cierto relato, está tratando de generar un cierto relato de justificación con el fin de que tú empatices. Y al empatizar, claramente le justifiques. Vamos a seguir. Durante estos días hemos hablado bastante, le agradezco que hable, que hoy nos conceda esta entrevista en exclusiva. Y una de las cosas que más me ha repetido es que, por las mascarillas, yo no voy a ir a la cárcel. ¿Por qué esa seguridad? Porque no he hecho absolutamente nada. Yo en mi vida habré cometido muchísimos errores, los cuales me arrepiento. O haber perjudicado, creo que sin querer, en alguna ocasión. Pero no he hecho absolutamente nada malo. Que yo tenga conocimiento, es decir, ahora lo tendrá que decidir la justicia. Yo me pongo en manos de la justicia para que ellos, pues, tomen la decisión que tengan que tomar. Si yo me he equivocado, tendré que asumir mis errores. Bien, aquí, con esta respuesta, lo que está haciendo es eliminar la alevosía de la trama. Es decir, si me he equivocado, lo tendrá que dilucidar la justicia. Pero que yo sepa, yo considero que ha actuado de manera correcta. Eso puede convertirse en un cuchillo de doble filo. ¿Por qué? Porque si ha delinquido y lo ha hecho a sabiendas, claramente sí que ha alevosía. Y podría quitarse, por así decirlo, el... No sé si existe un agravante en ese sentido, ¿no? Pero también es cierto que si ha actuado de manera en contra de la ley y de forma ignorante, también podría convertirse eso en una... En fin, en algo perjudicial, ¿no? Porque se le podría considerar como un inconsciente, ¿no? Bueno, puede ser que esto podría ir a la línea de parecerse o convertirse en una persona manipulada, ¿no? Yo he actuado bien y si no he actuado bien, bueno, yo he tratado de hacer el bien lo que me han dicho, ¿no? Entonces, con esto está lanzando un mensaje importante. Ojo, ojo con lo que vais a decir conmigo. Ojo, que si os limpiáis el culo conmigo como si yo aparezco como el único hombre malo de esta trama, como el culpable de esta trama, yo, por mi parte, asumiré el rol de alguien que ha sido manipulado por parte de... Y entonces va a delatarse quién es el cerebro de la trama. Con esto está lanzando un aviso a navegantes. Ojo, es muy importante leerlo entre líneas. Aquella persona que se tiene que dar por aludidas, que se den por aludidas. ¿Usted habló con algún presidente de alguna comunidad autónoma, con algún ministro, para que se contratase a soluciones de gestión? Yo lo que he hecho es llamar a muchísimas personas, ¿vale? Para intentar facilitar un material que era necesario para España y llamé a miles de sitios. No me diga si llamé a uno o a otro. Es decir, llamé a miles de personas. Cualquier persona que necesitaba algo, yo intentaba ayudarle. Dese cuenta que en aquellos tiempos la situación era caótica. Todo el mundo pedía material, todo el mundo pedía eso. A mí me llamaban miles de personas. Y yo llamaba, cuando los conseguí, a otras personas diciendo oye, aquí tenéis uno que me ha traído esto, y dice, parece que funciona y está bien, ¿vale? Muy interesante esta parte porque va a utilizar, si antes ha actuado como Ábalos, ahora actúa como Francina Armengol. De dos maneras. Primero, eludiendo la respuesta. No dando nombres y diciendo que le llamaban muchísimas personas, no entrando al trapo de la pregunta, tratando de iludirla tal como hizo Francina Armengol en su comparecencia. Y después, utilizando ese argumento que es lo único que le ha ido bien utilizar a Francina Armengol, diciendo en aquel entonces era un caos, todo el mundo me llamaba, yo no estaba pendiente de quién era qué, yo hacía llamada, recibía llamada, y trataba de ayudar a todo el mundo. Eran momentos frenéticos, y se trató de hacer todo lo posible, incluso más, ¿no? En ese sentido, está utilizando aquello que cree que a Francina Armengol le ha ido bien utilizar. Entonces, no me sorprende que Coldo salga ahora, después de haber analizado lo que le ha funcionado a Ábalos, lo que le ha funcionado a Francina Armengol, y tratar en una única entrevista cortita de aprovechar lo mejor de los dos y ponerlo en una entrevista. Eso es lo que hice. La Guardia Civil asegura que durante este tiempo que se investiga de las supuestas mordidas, pues estuvo un gran incremento patrimonial. ¿Qué respuesta le da a esta afirmación de la Guardia Civil? No, no es cierto. Eso lo justificaré, lo miraremos, y todo tiene una justificación, tienen sus préstamos hipotecarios, y se verá claramente que no es así. Déjame... Interesante, porque aquí él está diciendo que no se ha enriquecido. Sí, ha comprado unos pisos en Benidorm, ¿no? Pero hay préstamos hipotecarios, es decir, no lo ha comprado, por lo visto, a Tocateja, ¿no? Bueno, pero esto puede, en todo caso, ser una forma de, en aquel momento, haber funcionado de manera precavida, tratar de no delatarse, ¿no?, comprando pisos a Tocateja, como se suele decir, soltando la pasta de una vez, sino, bueno, a lo mejor teniendo el dinero, quién sabe dónde, en qué cuenta, y, bueno, pidiendo un préstamo para no levantar sospechas. Aquí yo creo que lo que está transmitiendo es que está cubierto con argumentos que pueden, de alguna manera, justificar la adquisición de esos pisos, ¿no? Bueno, eso lo verá el juez, ¿no? Porque, en todo caso, si le está entrando dinero por alguna sociedad, habrá que ver si esa sociedad es una sociedad offshore, quiénes son las personas responsables, lo que vayan a declarar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es algo que se vaya a ver en las transacciones bancarias, ¿no? Es algo que se va a descubrir cruzando las declaraciones de distintas personas. Déjame, ya para ir finalizando, acabar con una pregunta que creo que es obligatoria. Usted durante mucho tiempo ha sido a la sombra de José Luis Ábalos, donde estaba el señor Ábalos estaba usted. Al conocer su detención, el exministro aseguró sentirse defraudado. ¿Cree que se está siendo injusto con el señor Ábalos, teniendo en cuenta que su nombre ni tan siquiera aparece a día de hoy en el informe de la Guardia Civil? Bueno, injusto sería suave. Yo creo que se está siendo hasta cruel con él. Creo que es un hombre, el cual creo que lo ha dado todo, no por él mismo, sino por España. Creo que ha sido un fiel servidor de público. Ha dedicado su vida a la política y a ayudar a todo el mundo. Creo que es uno de los mejores políticos que tiene España. Bueno, podrás discrepar con él, que eso es cierto, con sus ideas, con su forma de pensar o hacer cualquier cosa, pero su voluntad de solucionar problemas, de ayudar a la gente y de sus creencias y sus ideologías, ponerlas en duda, me parece no cruel, sino lo siguiente. Es que definir a esta persona y hacer lo que han hecho con él no es cruel. Creo que es un poco más. Bastante más. Y creo que la cercanía o las personas que deberían de haberlo ayudado en situaciones difíciles, pues, bueno, no han estado a la altura. Se refiere a los dirigentes del Partido Socialista, lo digo, porque el PSOE ha puesto el foco en el señor Ábalos, en usted, como si fuesen el chivo expiatorio. No sé si le da ganas de tirar de la manta. Vale, vamos a pararnos aquí un momentito porque hay cosas. Aquí vuelve a utilizar la estrategia de Ábalos cuando, de alguna manera, muestra que no tiene rencor hacia sus compañeros del Partido Socialista Obrero Español, como él no lo tiene hacia José Luis Ábalos. Los dos manifiestan en el mismo estilo. No, yo no soy rencoroso. ¿Por qué? Porque si muestra rencor va a aparentar una imagen de persona rencorosa, persona rabiosa. Esto no le va a favorecer para el juicio. Entonces se muestra como una persona bondadosa, capaz de justificar, comprender, incluso perdonar a otros. Pero a la vez dice que por parte del partido político del PSOE se ha sido muy cruel, más que cruel, con José Luis Ábalos. Y eso es muy importante porque es otro aviso a navegantes. Cuidado, cuidado, porque si cae Ábalos, caigo yo. Pero si caigo yo, entonces voy a revelar cosas, porque yo también sé cosas. De alguna manera, aquí lo que está tratando de hacer es proteger a Ábalos, porque sabe que si cae Ábalos, cae él también. Aunque posiblemente, posiblemente, caerá. Antes él, y por efecto, Domino se llegará a Ábalos. Es lo más lógico. Pero aún así, yo creo que lo que está delatando aquí Coldo es el hecho de que él es conocedor de información. Y que, bueno, desde el partido han sido, él considera que han sido crueles. Y si él considera que han sido crueles, aquella persona que se den por aluida porque Coldo considera que han sido crueles, que empiecen a apretar el ojete, porque si Coldo tiene información, puede que la use precisamente. Otro aviso a navegantes. No hay ninguna manta que tirar. Nada que se le parezca. Nadie ha hecho nada irregular. O eso pienso yo. Y estoy creyendo en mí mismo. Y, bueno, garantizo que hay otras personas que seguro que no han hecho nada malo porque no tienen nada que ver en esto. Lo que piense... Bueno, está claro que él tiene que contestar así, que no hay ninguna manta que tirar. Al igual que manda el aviso a navegante, pues el otro lado dice no hay manta que tirar. ¿Por qué? Porque si dice que hay manta que tirar, entonces él mismo ya se está pillando los pies. Estás descubriéndose los pies, ¿no? Cuando te tira la manta que se descubren los pies. Entonces, en el momento en el que tú dices que tiras de la manta no solo estás delatando a otros, sino que estás delatándote a ti mismo. Y en el momento en el que todavía hay una investigación y no hay nada que decir, pues es normal que él diga eso. Otra cosa podría ser en el momento en el que el juez le haga el ofrecimiento y le diga Coldo García, a usted le puede tocar tanto de condena colabore con la justicia. Tire de la manta y le vamos a reducir la condena. Es posible que esto suceda más adelante. El partido del señor José Luis, pues bueno, pues lo tendrán que saber ellos y sus dirigentes también. La actuación cara a él, creo, bajo mi punto de vista y bajo mi opinión, casi un error. No se lo merece. Señor Coldo García, le agradezco que se haya sentado frente a las cámaras de aquí diario. Sabemos que el proceso va a ser largo. Esperemos que podamos ir hablando a medida que se vayan conociendo también más cosas. Y gracias por esa entrevista. Yo espero que consigamos estar más adelante y podamos ver que todo ha sido un gran malentendido y que todo se solucione y se pueda aclarar, que es lo principal. Adiós. Sorprendente este último elemento. Dice Coldo que todo ha sido malentendido. Está claro que aquí está saliendo como puede y está claro que la entrevista, además, me parece una entrevista muy impostada, me parece una entrevista que no es completa, que ha habido, a lo mejor, más cosas un poquito extrañas, ¿no? En la forma, o a lo mejor han pactado una entrevista cuáles eran las preguntas o puede ser incluso que Coldo haya aceptado hablar a OK Diario pero a pacto de que revisara la entrevista puesto que está en un proceso judicial y que se aplicaran los cortes necesarios porque parece como un trozo de entrevista, como que no tiene ni cabo ni rabo, no tiene un inicio y un fin. Sí, el final lo tiene pero el inicio es un inicio bastante extraño, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que te decía al principio. Hay dos grandes mensajes que aparecen implícitos en esta entrevista. El primero de todo es que Coldo al parecer, al aparecer de esta manera, al parecerse un gran capo de la mafia, claramente con esto lo que está haciendo es intimidar a aquellas personas que podrían dejarle colgado, que podrían utilizarle como chivo, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque siempre se sabe cuando una persona aparece así, aparece como un gran capo, como un arrepentido, lo más normal que vaya a tirar de la manta. Y eso es el hecho que haya utilizado esa estética, una estética de antaño, ¿no? Por tanto, con esta entrevista pretende, primero, motivación principal, lanzar un aviso a navegantes. Estoy aquí y me puedo hacer el arrepentido. Y segundo, utilizar un rol, un rol como una persona que, bueno, ha actuado en buena fe, que es buena persona y que cree que todo esto va a resolverse. No podía tener otro rol, claramente. Pero bueno, eso nos devuelve a una cuestión importante, que se está espectacularizando mucho todo esto y malo sería si se convirtiera en una nube de humo y si no hubiese nada después. ¿Por qué? Porque al final, por mucha entrevista que se pongan en los medios, la guerra no debe de ser mediática. Al final, las cosas importantes se van a decidir en las aulas de los jueces, ¿no? Entonces, en sede judicial. Entonces, bueno, espectacularizar tanto este acontecimiento saliendo en la tele, lo único que va a producir es un aviso a... un aviso que se están lanzando entre ellos los participantes de esta trama. Salen en los medios diciendo que, bueno, en cualquier momento pueden cantar, que tienen los medios a su favor, que tienen los medios dispuestos a escuchar y que, cuidado, cuidado con lo que se vaya diciendo, cuidado con quien deje caer a quien. Estamos como en una guerra fría en la que cada uno está mostrando sus armas, su potencial y en la que todos saben que nadie puede ser el primero, nadie debe de ser el primero y darle el botón rojo porque como haya una detonación nuclear aquí, todo el mundo se va al garete. Eso es un poquito la sensación, ¿no? Es como si estuviésemos frente a una posible guerra nuclear entre superpotencias donde todas enseñan sus armas pero saben que nadie puede tirarle, darle al botón. Todas le enseñan a los demás lo peligroso que puede ser el hecho de darle un botón por la respuesta que puede haber por otra parte. Esa es mi análisis, esa es mi conclusión después de haber visto esta entrevista pero me gustaría conocer cuál es tu punto de vista y para ello te espero en la caja de comentarios. Si este vídeo te ha gustado te invito a que le des al like si crees que puede interesar a otra persona que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad analizando ahí en las fisuras a través de la lupa de la psicología qué señales, qué elementos podemos extraer para tener una comprensión más amplia más completa de todo lo que está ocurriendo en la actualidad. Con eso es todo. Un beso y nos vemos en el próximo.